Están de luto las hadas y el lobo, están de luto los unicornios y los hechiceros, y está de luto el bosque y sus criaturas. Se ha ido su cuentista, una fabuladora, una inventora de universos que no existen, que empezó a escribir en un tiempo frágil, como ella lo definía, con una niñez bombardeada por la guerra. Su mecanismo de defensa fue la tartamudez y el folio en blanco donde escribía las palabras que no podían salir por la boca. Las niñas de la época querían ser como sus madres. Ella reescribió el cuento. Yo entero en la literatura con los cuentos de hadas, claro. La infancia, la fantasía, la incomunicación y el sufrimiento planean por toda su obra. Ganó el Premio Nacional por los hijos muertos, el Planeta por pequeño teatro y el Nadal por primera memoria académica de la lengua, hoy su sillón y su perchero con la K mayúscula, también lloraban la noticia. El libro del que más orgullosa se sentía decía que era olvidado Rey Kudú. El premio Cervantes le llegó con 85 años. Al enterarse dijo alto y claro cómo se sentía. Soy feliz, enormemente feliz. Y su discurso, meses después, se convirtió en otro cuento para enmarcar. Y me permito hacerles un ruego. Si en algún momento tropiezan con una historia o con alguna de las criaturas que fueron en mis libros, por favor, créanselas. Ana María está allá en su bosque, seguro, con su muñeco Gorogó, donde seguirá inventando para que nosotros la creamos siempre. Era su navega.